Y, bueno, tiene una historia curiosa esta pieza. Esto, bueno, como ya veis aquí, como ahora enseño, es la fotocopia de cómo está el original. ¿Y esto qué pasó? Bueno, hubo una… en el siglo XVIII-XIX no estaba nada de moda, o sea, no estaban nada bien considerados estos pergaminos, estos viejos manuscritos. Y los utilizaban para encuadernar libros. Bueno, pues a alguien de Coruña se le ocurrió utilizar este pergamino para encuadernar un libro de pleitos. En el siglo XIX. ¿Así? ¿Por qué? Sí, bueno, era en la moda de esa época. Como era pergamino muy buen papel y era caro, bueno, pues nada, pues lo vamos a utilizar para encuadernar libros. Por fortuna, bueno, ha llegado hasta nosotros como pastas de encuadernar, se han recuperado y ahora pues podemos conocer manuscritos como este o melodías como esta, que viene del monasterio de Oseira y que ahora está en el archivo provincial de Ourense. Fui hasta allí, me hice una fotocopia y yo ahora voy a hacer una aprovisación sobre un aleluya de este monasterio. Manuel Vilas, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!